Un recuento de lo que fueron los hechos, por lo menos desde lo que nos tocó a nosotros. Básicamente, al principio del día, varios compañeros empezaron a quejar de que había olor a gas en los pisos. Primero la queja fue en el quinto piso, después se fue generalizando. Un par de compañeros empezaron a decir que había también olor a gas en el patio. Fuimos varias veces a hablar con los directivos, quienes inmediatamente, apenas entraron de la queja, llamaron a mantenimiento. Mientras mantenimiento revisaba, se había una fuga de gas o algo por el estilo. Empezamos a tener compañeros que se empezaron a sentir mal, por lo que se resolvió llamar al SAME. Al principio eran varias chiques, siete, ocho chiques. Finalmente, dos al menos fueron hospitalizadas. Para este momento ya están todas las hospitalizadas desde alta o haciendo los trámites. Fue sin ninguna complicación mayor. Ahora, mantenimiento, dijo que fuga de gas no había, pero que no podía identificar el problema. A lo que se decidió evacuar el establecimiento, por tener varias chicas que se sentían mal y entender que no se podía continuar dando las clases regularmente. Y en este momento está Metro Gas inspeccionando. Antes de concluir, nos dijeron que calculemos hora, hora y media, hasta tener una respuesta concreta.